Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda un montonazo y empecemos hablando de este señor de Carl Anthony Towns que en el día de ayer se despachó con ni más ni menos que 60 puntos récord para el equipo de Minnesota, récord de temporada también nadie había metido esa cantidad en lo que va de la temporada 2021-2022 por lo que realmente una actuación destacadísima de un extraordinario Carl Anthony Towns un Carl Anthony Towns que además, bueno, habló un poquito a través de Twitter dice, ayer se cumplieron dos años de la fecha en que mis padres ingresaron a la sala de emergencia del centro médico en Edinson, New Jersey y fueron admitidos con COVID-19 el mismo hospital que mi madre me dio la vida y trágicamente el mismo hospital donde su vida comenzó a escurrirse realmente con mucha bueno, la emoción y la tristeza todo junto, digamos respecto a la situación, Carl Anthony Towns estuvo hablando un poquito dice también, dos años más tarde entré al AT&T Center con el mejor ángel de la guarda de jamás podría pedir y anoté 60 contra el entrenador más grande de todos los tiempos dice Carl Anthony Towns y termina diciendo que tengo que decir esto no importa lo que la vida te depare puedes salir de ella más fuerte los tiempos difíciles no duran la gente, a ver qué dice los tiempos difíciles no duran la gente sí, te extraño mamá este juego, mi vida es todo para ti así que bueno, obviamente súper emotivo la verdad lo que dice Carl Anthony Towns obviamente ha tenido una vida durísima los últimos años a decir verdad, le ha pegado muy fuertemente todo el tema COVID-19 lamentablemente y bueno, aquí digamos con estas palabras muy muy emocionantes respecto a su situación y acordándose obviamente de sus seres más queridos en este momento tan lindo que le tocó vivir en el día de ayer por su parte, y esto es importantísimo también Jamal Murray vuelve ha estado digamos, han asignado a Jamal Murray al equipo de la G League de los Denver Nuggets y esto es un notición porque esto implica obviamente que su regreso está a la vuelta de la esquina por supuesto que es muy clave esta cuestión porque realmente los Denver Nuggets con Jamal Murray en cancha se convierten automáticamente en candidatos al anillo claramente, o sea, y sin medias tintas a partir de que vuelva Jamal Murray, veremos cómo está seguramente jugará algún partido de G League verán cómo está, si se siente a gusto, si no tanto, etc, etc pero si Jamal Murray vuelve y está más o menos a su nivel reitero, y sin medias tintas los Denver Nuggets son candidatos al anillo así que notición increíble realmente la vuelta de Murray por su parte, Jared Talent ha decidido que no se va a someter a cirugía en el dedo que se fracturó y va a volver antes de los playoff lo dice Chris Hines la verdad es que es una decisión, bueno, polémica si se quiere entre comillas porque realmente sabemos lo que puede llegar a dañar, digamos, a futuro tener un dedo que no está muy bien y está fracturado por allí y realmente, digamos, que bueno, te puede pasar factura eventualmente pero con los playoff a la vuelta de la esquina pareciera la decisión más normal, digamos seguramente juegue con el dedo allí vendado o lo que sea como para evitar, digamos, molestias y estará por allí también alguna molestia va a tener igualmente seguramente, bueno, se somete a algún tipo de anestesia o algo así para no sentir tanto dolor pero la verdad es que, bueno, la buena noticia para Cleveland es que al menos va a contar con Jared Talent y de ahí en más veremos qué sucede, digamos, al fin y al cabo veremos cómo va la recuperación de él pero ya en otros tiempos, en otros momentos en unos meses a los que no hay NBA y con mucha más tranquilidad la realidad es que sería una pena justamente que Jared Talent se tenga que someter a una cirugía que lo mantendría fuera de los playoff o al menos de la primera ronda que vayan a saber si Cleveland la pasa incluso podría llegar a caer hasta los play-in el equipo de Cleveland por lo que realmente tener a Jared Talent por ahí en la vuelta es vital y es crucial para Cleveland y obviamente da mucho gusto poder ver a Jared Talent por allí y por su parte alguien que no va a volver es Jonathan Isaac Jonathan Isaac se pierde su segunda temporada de manera consecutiva Jonathan Isaac tuvo una rotura fuerte digamos hace ya algunos años fue eso en agosto de 2020 si mal no recuerdo ya vamos para dos años prácticamente y se ha perdido las últimas dos temporadas es una pena realmente importante para Magic no haber podido contar con él a lo largo de esta temporada pero bueno, el año que viene van a tener dos refuerzos realmente porque el jugador que drafteen que viendo la temporada que está haciendo Magic seguramente va a ser un muy buen jugador será Holmgren, Banchero alguno de esos que está muy bien posicionado y además Jonathan Isaac se lo podría llegar a contar también como un refuerzo y hasta el propio Markel Fultz ojo al año que viene con Orlando seguramente todavía no esté en parada del salto pero la verdad es que veremos cómo vuelve lo de Jonathan Isaac bueno, una pena totalmente debe estar muy falto de ritmo igualmente y tiene sentido que no vuelva pero bueno la verdad que nos hubiera gustado verlo en cancha a lo largo de esta temporada de todas formas por su parte los Brooklyn Nets han sido sancionados con 50 mil dólares por violar los protocolos del estado de New York esto es por el otro día el partido de Kyrie Irving Kyrie Irving entró al vestuario digamos del equipo de Brooklyn Nets y esto hizo que la ciudad de Nueva York lo sancionara una tontería tremenda realmente pero bueno la realidad es que pareciera que Kyrie Irving puede ser parte de las tribunas pero no puede entrar al vestuario por temas de protocolos y bla 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 la verdad que es una locura es un vuelto para para Zay el dueño de de Brooklyn Nets realmente no va a ser ni más rico ni más pobre por 50 mil dólares pero la realidad es que es medio rara toda esta cuestión y a partir de esto a partir de esto Ted Cruz que es el no sé cómo decirlo el senador de parte de Texas del estado de Texas bueno comenta que si Brooklyn no va a dejar jugar a Kyrie que no es Brooklyn en realidad no es Brooklyn es el estado de Nueva York dice Kyrie ven a Houston juega para los Rockets te dejaremos jugar el tío duro está siendo enviado a la banca por el teatro demócrata estúpido este es estúpido dice Ted Cruz a ver tampoco es que Ted Cruz tiene absolutamente ninguna incidencia y tampoco los Houston Rockets van a jugar eventualmente o van a ir a buscar a Kyrie Irving no tiene sentido para Houston ir a buscar a Kyrie Irving teniendo a Kevin Porter y teniendo a Jalen Green allí en la vuelta o sea no tiene ningún sentido pero bueno lo típico digamos también estamos creo que todos de acuerdo en lo que la concepción digamos de la ley neoyorquina es muy tonta y no tiene demasiado sentido pero también o sea siempre lo mismo políticos tratando de sacar rédito y vendiendo humo con cualquier cosa que se les pase por la cabeza así que nada nuevo de todas formas es poco probable realmente que Kyrie Irving vaya a jugar a Houston al fin y al cabo y así como Houston hay un montón de otros equipos a los que Kyrie podría llegar a ir y además tampoco es que Houston Rockets es el único equipo de Texas o sea hay otros puede llegar a ir a Dallas Mavericks por ejemplo tranquilamente o a San Antonio o a algún otro equipo de por allí así que bueno cositas interesantes que se han dado el día de hoy también del ida y vuelta esta cuestión más política que otra cosa pero de Kyrie Irving sigue digamos trayendo a colación cositas interesantes por su parte y esto es una cuestión la verdad muy pero que muy curiosa los Milwaukee Bucks le ganaron a Utah por primera vez desde 2001 2001 21 años una locura realmente una locura estamos hablando de visitante ¿no? Milwaukee en Utah una locura realmente un montón de tiempo está bien que no se enfrentan mucho digamos pero es un montón de tiempo la verdad es curiosa no sé si será la la el récord más grande digamos de un equipo contra otro de local o lo que sea pero la verdad que es una marca muy fuerte tiene récord de 0 bueno tenía hasta allá récord de 0 ganados 19 perdidos Milwaukee Bucks en Utah así que bueno la verdad que cortaron una linda racha que llevaba Utah por allí por su parte Zach Lavin ha comentado respecto al partido que tuvo ayer fue una sorpresa brutal realmente el hecho de que Chicago haya perdido contra ni más ni menos que Sacramento Kings Sacramento es un equipo super flojo es un equipo que viene de perder casi todos los partidos y la verdad es que la derrota de Chicago fue una derrota que nos sorprendió a todos dice Zach Lavin tengo que hacer un mejor trabajo con mi mentalidad digamos no puedo no puedo entrar tan dubitativo a un juego porque realmente entró muy mal Zach Lavin después Chicago como que se fue recuperando lo cerró muy mal igualmente también Chicago hay que decirlo todo pero la verdad es que bueno Zach Lavin tiene que dar quizás un poquito más sobre todos los primeros momentos no fue igualmente Zach Lavin la realidad el principal problema de la derrota de Chicago ayer pero realmente pero realmente podrías haberse esperado un poquitito más de él por su parte y hablando de del equipo de Cleveland y de una victoria interesante del día de ayer también ante Clippers en este caso el entrenador Bicardstaff habló muy bien de ni más ni menos que Evan Mobley una de las figuras que tiene el equipo de Caps a lo largo de esta temporada dice él entendió el momento y es así de simple porque realmente el entrenador había hablado respecto a la situación apremiante que tiene el equipo de Cleveland a día de hoy porque Cleveland si sigue perdiendo va a caer al séptimo lugar habló de que hay un sentido de urgencia para con el equipo de Cleveland que tiene que empezar a ganar partidos de manera más consecutiva y dice que Evan Mobley justamente entendió eso e hizo todo lo posible porque Mobley de hecho terminó con 30 puntos en el día de ayer la máxima de su carrera por su parte también otro que volvió y volvió con todo es Draymond Green dice Steve Kerr él nos hace mejor equipo nos hace me hace a mí mejor entrenador hace a los jugadores mejores también obviamente hablando de la importancia que tiene Draymond Green para con el equipo de Golden State Warriors que es evidente creo que estamos todos de acuerdo en esa situación hace mejores a todos y hace mejor al equipo está clarísimo su más 24 en apenas 20 minutos jugados lo demuestran y Draymond Green hizo unas declaraciones medio raras sobre el final del partido con muchísima confianza decir verdad dice Draymond Green me da igual si somos segundos si somos terceros lo que importa es que vamos a ganar el campeonato dijo Draymond Green así tal cual textual punto la verdad sorprendente se lo vio con una confianza realmente increíble en general los jugadores no dicen tanto así o tan abiertamente así pero Draymond se ve que se lo ve contento se ve que se lo ve bien estaba super efusivo después del regreso de ayer volver a compartir una cancha con Steph y con Clay justamente después de más de mil días y la verdad es que bueno estaba eufórico completamente y se le salió eso realmente veremos si finalmente lo termina haciendo o no que será lo importante y lo sabremos dentro de unos meses por su parte Bones Highland que ayer tuvo un partidazo realmente fue rescatado junto con su hermano en un incendio en 2018 en el día de ayer 40 miembros del cuartel de bomberos de Wilmington fueron a mostrarles su apoyo luego de salvarle la vida dice el hecho fue tan grave que ni los bomberos sabían que Highland volvería a jugar y la verdad es que Highland se portó obviamente muy bien para con ellos y bueno deben haber disfrutado un poco el partido aunque varios eran obviamente fanáticos de Filadelfia y Highland tuvo un partidazo además en el día de ayer se despachó con 20 puntos y lo hizo en gran forma realmente por su parte Tyreek Evans que estábamos hablando hace unos días de que podría llegar a jugar en el equipo Golden State Warriors porque estaba practicando con ellos va a ser parte del equipo de G League de los Milwaukee Bucks así que veremos por allí cómo está veremos cómo lo hace quizás para el año que viene sea una opción más factible digamos al fin y al cabo pero bueno tendrá que todavía demostrar un poquito más de lo que es capaz y lo preparado que puede llegar a estar por su parte Rayon Turell va a entrar en el draft de la NBA veremos si alguien lo elige pero dice ser el primer judío ortodoxo significaría muchísimo para mí y un sueño hecho realidad si Dios quiere es realmente curiosa esta cuestión también y bueno veremos si finalmente algún equipo lo termina llevando o no y otra muy buena noticia es esta para el equipo de Chicago Bulls parece que Patrick Williams va a volver sobre finales de marzo es una noticia increíble realmente por un equipo de Chicago que lo extraña un montón le falta un alero fuerte como el agua a Chicago realmente alguien que pueda defender posiciones altas alguien que pueda defender a los aleros y a las pivots rivales y Patrick Williams realmente es el jugador indicado para esta tarea así que lo vamos a poder ver de nuevo y es una muy buena noticia reitero por su parte hoy tenemos 4 partidos la verdad es que una jornada medio soporífera sinceramente obviamente muy favorito Grizzlies contra Pacers favorito también Brooklyn contra el equipo de Orlando Orlando no viene mal la verdad pero de todas formas favorito Brooklyn obviamente favorito el equipo de Miami Heat contra Detroit Pistons y muy lindo partido el que tenemos al final veremos como se da veremos que actuación vemos en el día de hoy de un equipo de Pelicans que no va a tener a Brandon Ingram pero si va a tener a CJ McCollum ya recuperado del tema protocolar así que va a estar hoy en cancha obviamente el equipo de Phoenix no tiene a Chris Paul por lo que bueno partidos se empareja un poquito de todas formas es obviamente favorito Phoenix Sands pero bueno veremos como se da el encuentro esta noche y a ver que pasa con Pelicans al fin y al cabo así que hasta aquí el video del día de hoy si les gustó obviamente que like, suscripción campanita ayuda un montonazo y nos vemos la próxima